Un testimonio de amor de tu compañera, tu mujer. ¿Cuántos años hace que están juntos? Sí, seis años de casado cumplimos ahora y un par de ocho años. Con Romy, ocho años. Muy bien, tienen esto para decir, ella y tu hijo. ¿En serio? Sí, mirá. Buen día, papá. Hola, Diego. Estamos acá para dejar tu mensaje antes de irnos al cole. No vamos a hacer ninguna denuncia, ninguna anécdota. Solo decirte que ya sabés que te amamos mucho. Y que nada, que el mejor programa, la mejor conducción la hacés acá en casa. Así que te deseamos lo mejor. Porque siempre te salen las cosas bien, porque las hacés con mucho, mucho amor. Y vos, José, ¿qué le querés decir a papá? Portarte bien en telefección. ¿En serio? Mucha, mucha suerte. Te amamos. Y nada, todo lo que te viene es porque te lo mereces. Te amamos mucho. Chao, papi. Muchas gracias. Lindo. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, beso. Los amo a los dos, así que bueno, muchas gracias. Divina, Romy. Una dulce, absoluta. Sí, divina, obviamente, la amo mucho. Y José, siganlo en el espacio porque cae en cana en dos o tres semanas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sigan en el espacio. Háblenlo con... Con Mauro. Seguílo vos, Mauro, pendejo. ¿Para relatos criminales? Para relatos criminales, sí. Va. Sí, no sé si para un crimen, pero para un boquete de banco... Ah, va, va con papiña. Lo vi, lo vi, es sagaz. ¿Lo viste? Lo vi. Bueno, muchas gracias. La garza corol. Sí, sí, sí. Un pendejito entrépido. Sí, sí, sí. ¿En qué te ves reflejado en José, en tu hijito? Lo veo muy divertido a él de no parar. Yo lo hablo con Romy todo el tiempo. Ella dice, bueno, hoy está infumable. Yo siento que él disfruta la vida todos los minutos de la vida. ¿Viste eso que te dicen? Muy activo. Pero yo se la corrijo, esa hiperactividad, por lo menos en el discurso, de vive la vida full, la disfruta, juega, está... Es gozador. Sí, la verdad que sí, la verdad que yo no tanto. Creo que él sí, es un pibe muy divertido, imaginativo, le gusta. Me gusta vivir, te dice. Ay, loquita. Me dice, me gusta vivir. Dale un hermanito y lo cagás. Sí, sí, lo charlo mucho con él. Lo charlo mucho con él. Con eso lo bajás bien. No, no, no. ¿Quieres? Preguntale, querés ser un momento. No, no, no. No, 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 te dice. Qué lindo. Así que un beso para los dos. Debe estar volviendo al jardín. Ah, pensé que tenías que hacer algo. No, no, estoy viendo porque debe estar saliendo del jardín. Ah, perfecto. Debe estar saliendo del jardín.